Un acto sencillo, pero estoy convencido que muy emotivo, pues es un reconocimiento que el Calanda, el pueblo de Calanda, no el ayuntamiento, sino el pueblo de Calanda, pues quiere tener con una institución tan importante como es la Guardia Civil. Hoy cumple, en este año cumple su 175 aniversario y por lo tanto, pues como una institución que nos defiende y que defiende la Constitución Española y hace respetar los derechos, no de todos los calandinos, sino de todos los españoles, pues nosotros creíamos conveniente y una vez pasado por pleno y tras una aprobación por toda la corporación, por unanimidad, pues decidimos concederle esa medalla de honor que da el pueblo de Calanda en reconocimiento a la labor, al trabajo, al esfuerzo de compañeros de la Guardia Civil que velan, como digo, por la seguridad de nuestros pueblos. Bueno, pues yo creo que es un reconocimiento a la labor que presta la Guardia Civil en la localidad de Calanda y en general en toda la comunidad de Aragón y en toda España. Con mucho orgullo, con mucho orgullo y siendo un estímulo y es un premio muy bonito, muy bonito que nos sentimos muy orgullosos de él. Bueno, pues esta medalla es una medalla nueva, esta es una medalla nueva que ha creado este equipo de gobierno, es una medalla que la denominamos la Calandria, que es una medalla que se concederá a las personas jurídicas o físicas, instituciones o entes que entendemos que aportan valores a la sociedad calandina en este caso y este año, pues como digo, aprovechando ese 135 aniversario, pues qué mejor, quién mejor que la Guardia Civil para recibir una medalla que para nosotros se nos antoja muy importante. Pues el 175 aniversario representa para la Guardia Civil una evolución desde que en 1844 se fundó el cuerpo hasta el 2019 han sido 175 años de constante evolución y ha sido una evolución donde la Guardia Civil hoy en día es una institución moderna y vital y vertebradora de la sociedad española.